Pero doña María, profe, ¿por qué me voy a pasar ahora a mí? Ay, ¿cómo así, profe? Por Dios. Hablan de estos últimos 30 años, ¿no? 31. Usted habló en el 86, ¿no? No, esos últimos... 87. ¿Cuál tiene? Sí, sí. Ah, no sé. Porque se graduaron con un énfasis en... Ciencias naturales. Ciencias naturales. ¿Usted le echó esa hierba a pachata a los labios? No, 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 no. Bueno, María siempre fue líder. Usted fue personera, pero en ese tiempo no existían personerías, los líderes en el bachillerato. No, en ese tiempo... En ese tiempo... Cuando nosotros se trabajaba mucho las actividades de acá, que uno pertenecía, por ejemplo, que a la enfermería, que a la... De las actividades que se realizaban, a la defensa civil, que a los bomberos, o sea, actividades que llevo desde la primaria. A ver, yo me gradué en el... En julio del 87. Cuando salí, entré a trabajar en noviembre de ese mismo año. Ya empecé a cotizar y todo eso. Empecé a estudiar contabilidad y costos. ¿En qué institución? Eso fue en ese tiempo cuando nació el CESED. Ah, no, en el ITSI. En el ITSI. Y sí, después... Y sí, después ya pasé al... Al CESED, también con contabilidad. En... Empecé a trabajar... Entré a la... Aquí a la institución. A la institución. No, en ese tiempo era la escuela. A la Asociación de Padres de Familia. En ese tiempo. Y... ¿Y qué a ti le tocaba hacer allí? En ese... En ese tiempo... La... La Asociación de Padres no estaba legalmente constituida. Empecé a trabajar en eso. A enfocar a las madres que estaban ahí. Que no era de llegar a perder el tiempo. Decir yo esto, yo lo otro. Sino que había que hacer un plan de trabajo. Entonces... Al iniciar eso... Iniciamos el proceso de legalización. Con un grupo. En ese grupo ya cuando se constituyó... O sea, ya se tuvo la... 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 Cámara de Comercio. Y todo eso se empezó en... En la Gaceta... En el... Eso era departamental. Que el... La Cámara de Comercio era la departamental. La Gaceta. Ya después... En ese tiempo yo empecé como secretaria. La presidenta era doña... La mamá de Fernando. Doña Hortensia. Y trabajé con un buen grupo. Ya luego volvimos. Volvimos. Y volvió la elección de junta. Volvieron. Entonces seguí haciéndoles el acompañamiento. Y seguimos y seguimos. Ya después de... Que eso de la... De la legalización era en la... En el... En el... Con el departamental. Ya nos tocó pasarlo... Ya fue cuando nació lo de la Cámara de Comercio. Entonces ya me tocó hacer el paso de... A la Cámara de Comercio. Y sí que yo... Y seguimos ahí. Esos tiempos que estuve en esa asociación. Y ya... En el año... Noventa y seis... Noventa y siete... Ya me retiré. Pero nosotros realizábamos muchas actividades. Teníamos pronosticado el encierro del colegio. Y ya la escuela llegó cerró. Entonces... Ya... La asociación... Trabajamos duro. Pero ya era la asociación de acá del colegio. Porque la primaria nunca se legaliza. Se enfocó con la de acá. Y con todo lo que habíamos recogido. Yo me retiré. Y resulta que las asociaciones... Hasta ahí llegó el orden de eso. Porque... Ellos querían... Era la plata que nosotros teníamos. Porque nosotros abrimos la cuenta de ahorro y todo eso. La... La... En la vivienda. Entonces ya no podían mover eso. Porque mientras ellos no se legalizaran. Allá en la Cámara de Comercio no pudieron hacer nada. Y... Dio la casualidad que en el año noventa y ocho. Dio la junta que había que teníamos que entregarle la plata. Entonces nosotros les dijimos. Qué pena con ustedes. Pero la plata que hay es para un objetivo. Que era el encierro de la inspección allá con la escuela. Dio la casualidad que se hicieron los estudios y todo. Y entonces ellos pensaron que nosotros les íbamos a la plata. Entonces ya nos citaron a doña Julia Narváez. La mamá de Darley. Que era la tesorera. Y a mí. Nos citaron a que... Fueramos a hacer el cambio allá la... Al banco. Pero como ellos no... 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 No estaban legalizados. Tocó hacer un proceso en el cual... Ponen gerente. Y... Y le pedimos todo lo que habíamos cotizado y todo eso al que iba a hacer eso. Al señor Guerrero. Y el cheque salió a nombre. La plata que ellos querían que nosotros les entregáramos. Salió directamente a la persona que se hizo el encierro. Entonces se hizo el encierro. Y le dijimos a las personas que llegaron. Trabajen como nosotros hemos trabajado. ¿Cómo diría que en ese tiempo nosotros cobrábamos el bono? Es algo ilegal. Pero como no era la institución... La... La... El colegio. Sino que eran... Nosotros por ejemplo estaban en matrícula. Y yo me sentaba con doña Julia. Vea Padres. Necesitamos su colaboración. Porque es que nosotros trabajábamos mancomunadamente con los padres en ese tiempo. Porque nosotros la plata que recibíamos... Mandábamos... O sea, nosotros negociábamos. La Santa Librada. Y el colegio. Y lo de los... Y lo de la asociación. Mandábamos a... A que les hacían... Y les hicieran esos retiros de convivencia y todo eso. Lo que eran las graduaciones y todo eso. Lo colocaba la asociación nuestros... De los fondos nuestros. Se trabajaba mucho en lo que el colegio... En cosas del colegio. O sea, que se trabaja. Entonces, como los padres veían en ese tiempo de que... Lo que ellos estaban dando el bono en ese tiempo eran cinco mil pesos. Yo no sé. Pero era muy bueno de todo. Pero mira que todo lo invertíamos aquí mismo en el colegio. Eso fue de la primera parte que yo empecé en la parte comunitaria. También alrededor de esos años 94, 93, 94, se creó... Entré también al grupo de los adultos mayores. Pero igual yo no era adulto mayor. Pero pues se creó el grupo del adulto mayor de Golondrinas. Y también lo legalizamos con su personería jurídica. Trabajaba y seguía en mis cuentos. Ya después ya entré a la... Se creó... Nació la ley 142 para que ya las juntas que manejaban los acueductos no era... No podían ser ya juntas directivas, sino que tenía que ser una empresa. Y en el... En el 97, en agosto del 97, con el grupo que estábamos, creamos la empresa administradora de servicios públicos de aquí de Golondrinas. Ah, esa es la que está actualmente. La que está actualmente. Con ella se empezó a trabajar en lo que tiene que ver toda la parte ambiental. Todo lo a conseguir en el 2002. Cogimos y se creó el proyecto. La planta de potabilización. Mejoramiento en las redes. O sea que ya empezamos a manejar agua... Tratada. Tratada. También en lo que tiene que ver con el colegio, llegó... Estaba el laboratorio. Desafortunadamente estaba allá en la iglesia. Entonces, en vista de que no estaba funcionando, lo iban a trasladar para el Amazonas, un colegio del Amazonas. Entonces, con las personas que tenían ese poder en ese tiempo, ese Carlos Olmes Trujillo, nos colaboró y logramos de que no lo dejaran todavía aquí. Y negociamos la asociación de ese momento. Negociamos con la Junta de Acción Comunal y ellos hicimos un cambio. Y nos cedieron la caseta donde está el laboratorio. Eso era... Una caseta. La caseta comunal. Ah, esa era la comunal. Acá dentro del colegio. No, es que lo que pasa es que... Eso no era el colegio. No, era el colegio. Era la caseta del colegio. Es la caseta comunal. Y ahí se instaló el laboratorio. Y negociamos con ellos de que ellos se quedaban allá. En los salones de allá, donde antes funcionaba, porque el colegio antes, cuando se llamaba Mariscal Sucre, nació al lado de la iglesia. Eran cuatro aulas. Y entonces, unos estaban en las aulas de allá y acá en la iglesia nos hicieron una división para cuando se aprobó en el año 95. En el año 95, ya dejó de llamarse Colegio Mariscal Sucre solo, sino que ya hubo un convenio con el satélite de Santa Libra. O sea, que a partir del... O sea, antes se llamaba Escuela Antonio Barberena, número 99, y Colegio Mariscal Sucre. Ya en el año 95 empezó a llamarse Colegio Mixto Mariscal Sucre, satélite de Santa Libra. Ya en el 96 salió la primera promoción, yo pertenezco a la segunda promoción y de ahí en adelante... ¿Salió en el 97? 87, perdón. Sí, en el año 97. Ah, pues o sea que el cambio de nombre ya en el año 85, es que es la cuestión. ¿Qué más te digo? En el colegio, a nosotros nos tocaba hacer el aseo, nos tocaba desyerbar, o sea, los primeros callitos que tenemos las generaciones de ese tiempo, por eso es que es porque a nosotros nos tocaba hacer el aseo, nos tocaba limpiar, o sea, todo ese parque al frente, todo eso nos tocaba limpiarlo a nosotros, lo mismo allá en el otro colegio de allá, hasta el cementerio, a los estudiantes nos tocaba hacerlo, nos tocó en la parte de atrás donde queda hacia abajo, donde está el laboratorio, a nosotros nos tocaba limpiar y teníamos huerta porque eso iba, o sea, que era la parte, sí, la parte vocacional, aquí se trabajó mucho la parte vocacional, o sea, el cambio a la educación que se tuvo en ese tiempo es muy diferente a la que tiene ahora. ¿Qué más te digo? Cuando empezaron a hacer las competencias de eso, de los corregimientos, cuando salió eso, como en el año, no, en el año 80, bueno, en el año 80, en los años 80, el colegimiento más bonito, a nosotros nos tocó competir mucho, montar obras y todo eso, porque acá hacíamos muchas obras, aquí se, o sea, la parte era muy… La parte cultural aplicaba, y como ganamos ese premio, entonces ese premio se construyeron las dos aulas que quedan al lado del auditorio, ahí esas aulas se construyeron con el premio que nos ganamos aquí en el corregimiento, porque eso no fue solamente fuimos los que estudiábamos, sino que también la gente de la comunidad, porque acá antes funcionaba mucho el trabajo mancomunado entre comunidades, instituciones y todo eso. Como después, en las partes que tienen que ver con la comunidad, se creó esa fundación de… la fundación… esa… lo que tiene que ver con… ¿cómo se llama? Los… la minería… se creó una organización, pero pues no, no funcionó, entonces. También en el año 2001, como era… trabajaba con lo que tenía que ver con el acueducto, con la Universidad del Valle, creamos una organización que se llama Acuacol, fue creada a nivel tanto en la parte municipal, nacional e internacional, en la cual trabajábamos con todas las comunidades y se brindaba mucho apoyo en lo que tenía que ver en la parte ambiental. En ese proceso, en el año 97, me tocó representar, no solamente a la comunidad, sino al mismo país, a Suráfrica, para la parte ambiental, porque nosotros trabajábamos todo lo que tenía que ver con ambiental y como allá… al viajar allá… por eso uno dice, nosotros vivimos en un paraíso, tenemos… Colombia… aquí somos unos reyes, porque al entrar ya a conocer la… otra… función de otro país, por ejemplo, allá… nosotros… aquí Colombia es un estado democrático, porque… a raíz de que en los años 57 ya le dieron también esa… esta importancia a la mujer, que empezó a votar y empezó a ser como una persona que también… se empezó como a trabajar esa… esa igualdad… allá no… allá llegó la democracia en el año 86, cuando ya empezaron… que lideraron a este señor, a Nelson Mandela, que estaba detenido hacia 27 años, que ya empezaron a… a nombrar los presidentes, que ya empezó la parte de las negritudes, porque… o sea, eso tiene muchas estas… entonces, ¿para qué nos mandaron allá? Porque ellos conocieron por medio de una… como… Acuacol funciona a nivel internacional, de que acá nosotros éramos democráticos, que nosotros acá la… la gente de la comunidad era la que sacaba las cosas adelante, y aquí yo había hecho un trabajo con la Secretaría de Salud en lo que tiene que ver con todo lo relacionado a la comunidad, todo lo que tiene que ver el funcionamiento, y a ellos les gustó mucho, y se aplicó, o sea, lo que es… o sea… que te digo… lo que tiene que ver con lo ambiental, lo que tiene que ver con lo social, con… o sea, todo lo que son las normas y leyes que debe aplicarse a… todo lo que son los derechos y obligaciones que uno tiene, aparte de eso, el agua, y nosotros estábamos… o hemos hecho un trabajo ambiental muy bueno, entonces, ellos allá querían trabajar con la comunidad, o sea, lo que nosotros estábamos… entonces, nosotros teníamos que ir a sembrar el funcionamiento de la comunidad, porque acá nosotros como comunidad, tenemos en el gobierno, tenemos voz y tenemos votos, o sea, nosotros, sino que no sabemos… no lo sabemos aplicar. Entonces, allá ellos querían hacer lo mismo que nosotros, pero con… con un error, de que los de arriba, querían empoderarse de los de abajo y mandar los de abajo, entonces, no aplica. Entonces, nosotros les explicábamos que para que… un… un… un proyecto de solución, había que sembrar muy buenos cimientos, y los cimientos empiezan desde de abajo, porque para poder subir, había que escalar, no bajar, para volver a subir, porque ahí se… eh… se vio mucha discriminación, o sea, nosotros acá, menos… tenemos el gusto de sentarnos, así sea… que con los… con todas las organizaciones, el gobierno, el presidente, lo que sea, ellos, allá no. Allá, así como estamos nosotros, allá estaba el… supuestamente el coordinador de ellos, y era del nivel alto, y ellos eran escuchando, escuchando, pero ellos no podían hablar. Entonces, ahí es donde uno se pone a… a valorar de que… eh… hay que trabajar mucho lo que tiene que ver con la equidad de género, de que haya igualdad. Y acá… hay muchas fallas, pero ya como que… se está tomando conciencia de eso. Eso es lo que les cuento. ¿Qué más les cuento? ¿Y qué la motivó a ser parte del colegio después de salir? ¿Después de salir? ¿Sabes qué… qué me… qué me vinculó a… a… al colegio? Resulta que como nosotros criamos a varios sobrinos. Mi sobrino estaba como que en diez… él estaba en diez y resulta que había un grupito que… muy tremendo. Entonces, uno como este, uno… uno siempre aspira a que las personas terminen de que hagan algo en la vida. Entonces, ¿qué hice? Entré y empecé a pisar la… pues entonces, ya empezamos a pisar la cuerda a él, no solamente a él, sino a muchos. Y eso sirvió mucho porque ya después ya él se graduó y todo eso, pero ya uno siguió ahí como que viendo… porque en realidad eso funciona. Claro. Ese apoyo funcionó y esas son de las cosas que me motivó y además que mira que uno se forma. Entonces, ya cuando uno… por eso uno admira donde ha estudiado en el sentido de que uno… con… mira, mi primer paso fue entrar a… a… al colegio en la asociación. Ya después, ya uno empezaba como a formarse y a empezar a leer leyes, porque eso es algo súper importante, hay que leer. Y ya uno con eso, ya uno va viendo de que… uy, ya cuando uno llega a una reunión y las personas se estrellan y juzgan y critican. Bueno, ¿y usted por qué hace eso? No, es que… es que yo soy yo. No. El yo, ya como se dice, ya salió. Hay que actualizarse en todo y mira que con eso uno uno aprende y uno y bastante. ¿Qué más? ¿Qué más te digo? No, eh… pertenecía… la pertenezco… actualmente estoy con la Asociación de Usuarios del Cementerio, es una de las organizaciones de aquí de la comunidad y actualmente estoy coordinando el Comité de Planeación Territorial del Corregimiento, que es donde se reúnen todas las juntas de acción comunal, la Junta Administradora Local y todas las organizaciones legalmente constituidas, en la cual uno se sienta en la comunidad a… que a trabajar el situado fiscal, a trabajar por la comunidad. Es más, ahí en la… en el comité está la institución, está representada, también debe estar la Asociación de Padres de Familia, que en estos momentos eso son de las cosas que hay que empezar a aplicar, porque no… en estos momentos la Asociación no puede estar ahí. ¿Por qué? Porque legalmente no están organizados. Dejaron… ¿cómo se dice? Vencer los términos. Vencer los términos, porque todo proceso tiene un término. En este momento el comité apoya a las… a todas las organizaciones, porque ahí se está trabajando mucho la parte que es la parte deportiva, la parte de cultura, de los situados fiscales que llegan a Golondrinas. El colegio ha sido uno de los mayores privilegiados porque nosotros siempre hemos enfocado hacia la… hacia la educación, a la cultura y el deporte. Entonces, ya ahora ya es bueno de que hay que empezar a crear nuevas formas porque todo… Sí, porque… Porque hay otras partes, son veredas y todo eso, de que también tienen necesidades. Entonces, esto… hay que empezar a organizarse. Hay que proyectarse a… a seguir adelante para apoyar tanto a los de ahora y proyectar… y a los que vienen más adelante. ¿Algo más? ¿Por qué líderes de acá que han salido del colegio, que han estado en la planificación del corregimiento? ¿Está Darly, que fue de acá? ¿Usted también? ¿Está Darly? Sí. Los demás… hay gran parte que no… No entraron… No les gusta. No les gusta. No les gusta. Y miren que en estos… es más, en estos momentos… que hay que crear… Para el comité, hay que crear… que tienen su… 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 su puesto ahí. Hay que crear el grupo de jóvenes, que es algo muy importante. Nos hace falta también de crear el… el… el grupo… el grupo de personas que tiene que ver con los… con los niños, el… el grupo de descapacitados… pues… de indígenas… no lo hay, pero sí… hay que crear el grupo de negritudes para que estén allí. En estos momentos hay que fortalecerlo. Es más, la… esta fundación… como tiene… está legalmente constituida, yo también les traía esa propuesta de… coger y… y que esté ahí. Se necesitan dos delegados de la fundación y que se sienten ahí. Porque esos… nosotros en estos momentos resulta que con eso de… con ese decreto que, entre comillas, cambiaron de que la Junta Administradora tenía… tenían voz y voto porque antes no lo tenían, no es favorable. Porque muchas veces el desconocimiento de muchas personas… eh… ¿cómo se dice? Bloquean la decisión de muchos. Entonces, porque muchos se creen que porque tienen un poder, eh… deben de estar por encima de los demás. No. Entonces, es que en este momento nosotros aquí como comunidad necesitamos… necesitamos fortalecer el comité de planificación en el cual… eh… si hay nueve ediles, hayan más organizaciones para poder marcar nuestro territorio. Porque… desafortunadamente… las personas… no se capacitan, no se acogen a… a las normas que les han aplicado y entonces ellos creen que porque tienen un voto… es lo que yo dije, no. Entonces, tenemos que o nivelarlos o estar por más… más posiciones para poder defender nuestras condiciones. Entonces, yo sé… esa propuesta de la CIVA va a ser que ojalá en el comité participe la fundación. Gracias. No sé qué más por ti, no. Es que si uno le pone… ¡Ay! ¡Ay!